Muchas gracias por acompañarme en estos fáciles, cortos y divertidos videos tutoriales que hacemos por y para ti y por y para esta pedazo de comunidad que tenemos en Youtube, para vosotros y vosotras Sabéis que hemos comprado un S5 para hacer nuestros tutorialitos a máxima calidad incluso en versión 4K, Full HD, vamos a probarle el IP que tiene, el PS67 dicen Vamos a debajo del agua, una, dos y tres, abro Un abrazo y sabes lo que tienes que hacer